Muy bien, en Mapuchito Noticias recién un comunicado de prensa acerca de una convocatoria que tiene que ver con firmar un petitorio en relación a la presencia de antenas de telefonía celular en principio aquí en la Comarca. Vamos a conversar con Rolf, que siempre está presente con estos temas. ¿Cómo te va, Rolf? Buenas tardes. ¿Qué tal, Raúl? Buenas tardes. Bueno, ¿están llevando adelante esta tarea por estos días? Sí, porque, bueno, ya... Ese es un viejo tema, digamos, que no es nuevo tampoco, ¿no? No, para nada. De hecho, bueno, antes incluso de que se instalaran las antenas de telefonía en el ejido urbano, cosa que no debería estar permitido, porque la ordenanza no lo permite, pero, bueno, ya sabemos cómo es el tema, ¿no? Y vos acordate que hace muchos años atrás las antenas se instalaban lejos. De hecho, por ejemplo, cuando se pusieron los famosos platos esos de ATC, se pusieron del otro lado del Puente Nuevo, bien lejos de la zona urbana. Pero, bueno, después de a poco nos convencieron de que había que poner muchas antenas para poder tener buen internet, cosa que no es cierto, y nos han puesto las antenas prácticamente en la puerta de casa. Lo que ya venimos hace muchos años, y eso es Vox Populi, es lo mal que hace para la salud, por ejemplo, los transformadores de energía. Eso ya está estudiado y se sabe que la gente que vive cerca o frente a estos transformadores sufre trastornos de salud, incluso trastornos de comportamiento, porque afecta la parte neurológica también. Y esto es muchísimo peor porque es una frecuencia mucho más alta. A ver, ¿cómo puedo hacer para explicarlo en pocas palabras? Cuando teníamos los famosos teléfonos, lo que les llamábamos el ladrillo, eso era una tecnología analógica. Claro. Y andaban fantásticos. Bueno, eso es tecnología 2G. Después nos fueron convenciendo de que había que tener prácticamente una computadora en el bolsillo y que para eso necesitábamos tener tecnologías superiores. Y no es así. La telefonía celular se maneja perfectamente bien con una tecnología 2G. Y el resto es una irradiación que estamos soportando, que no es necesaria y mucho menos si está a pocas cuadras de nuestra casa. Entonces, lo que estamos queriendo hacer es, juntada de firmas, creo que Fabiana te había comentado ya, que en Patagones están para firmar las planillas en Casco Viejo y en el kiojo de Laura Rocha, que está, bueno, para las que no la conocen, está al lado de Bajo Cero. Frente a la plaza, 7 de marzo. Y frente al Banco Nación, ahí cerquita del Banco Nación. Claro, prácticamente frente al Banco Nación, sí. Y la idea es juntar firmas y presentarlo ante el Poder Ejecutivo Municipal, más que nada para que nos expliquen y la instalación de tantas antenas en estos últimos dos años y medio, con la excusa de que necesitábamos tener más internet y todo lo demás. Y fíjate que fue la única industria, entre comillas, que nunca se detuvo en plena pandemia, cuando a todos nos tenían encerrados, los operarios seguían colocando antenas. O sea, ellos sí podían andar. Y otro tema que es llamativo es por qué las esconden. Las ponen en lugares no visibles, incluso hay, no acá, yo por lo menos no lo he visto, pero he visto en otros lugares que las disfrazan de árboles para que no se note que es una antena. Y entonces es preocupante, ¿no? ¿Por qué las esconden? Y por qué tenemos que estar expuestos a semejante radiación. Para que se entienda por qué decimos que es mucha la radiación. En un grupo de gente que siempre estamos con estos temas, hicimos una colecta y compramos un medidor de radiación y radiación electromagnética, ¿no? Sí. Que es la que mide lo que emite las antenas. Las normativas que encontramos en el ENACOM, por ejemplo, se hablan de que lo admisible y tolerable para cualquier organismo vivo es un microvatio por centímetro cuadrado. Es un valor que no nos dice nada porque no somos electrotécnicos ni nada por el estilo, pero sí nos sirve para saber que la mayoría de las antenas que hemos descubierto y las hemos medido en distintos horarios del día, eso está todo volcado en una planilla Excel, hay lugares que la radiación supera los 55, o sea, 54 veces más de lo permitido. Esa es una bestialidad. O sea, literalmente, para que se entienda y hablando en criollo, estamos dentro de un microondas. Claro. Rolf, te pregunto, ¿cómo hablabas esto en Carlos de Patagones, donde la gente puede ir a firmar? ¿Y en Viedma también lo van a llevar adelante? En Viedma ya está, se juntaron muchas firmas y se presentó en el día de ayer en el municipio y en la Secretaría de Medio Ambiente. Eso fue presentado ayer. Ahora, para el caso de Viedma hay que esperar y en el caso de Patagones todavía hay que juntar firmas para hacer las mismas presentaciones. Correcto. No hicimos la presentación, bueno, la semana pasada el intendente estaba en Buenos Aires, tengo entendido, y por un contacto que yo tengo dentro del municipio me dijo que iba a hablar con el intendente Sara para ver si nos podía recibir en el transcurso de esta semana. Entonces, queríamos ver si juntábamos más firmas, porque muy poca gente fue a firmar. La mayoría, de hecho, yo tengo amigos, por ejemplo, que le he comentado esto y me decían, bueno, ¿qué querés? ¿Que no tengamos internet? Digo, pero en negro te están cocinando, te están friendo. Entonces hay que empezar a ver qué es lo que conviene más y poder ver Netflix tranquilos o sufrir un ACD o un palo cardíaco. Así que le recordamos a la gente, entonces, ¿dónde hay que ir a firmar? Acá en Patagones, en Casco Viejo, en la esquina de Suipacha y Comodoro Rivadavia, y en el kiosco de Laura, en Olivera y Vaino. Perdón, pero me parece que el Casco Viejo está, en realidad, en Comodoro Rivadavia y España. España, España, sí, porque cambia el nombre a España. Claro, sí, Suipacha está un par de cuadras más para el lado de la plaza de Villarino. Sí, sí. Lo que pasa es que vos debes estar pensando en Suipacha y Fagnano, donde hay una antena. Correcto. Bueno, esa antena, que es monstruosa, que hace muchos años que está, es la que menos emite. Esa la medimos y emite 12, más o menos 13, según el horario. Claro. Pero hay otras antenas, por ejemplo, una que está en la avenida Perón, casi saliendo, creo que está por ahí por el barrio Kirchner. Esa supera los 30 microvatios. Y hay otras que nos han pasado el dato, que todavía no las pudimos localizar. Una está en la Villa Lynch, que yo no la he localizado todavía, no sé dónde está. Y otro tema que también nos preocupa un poco, porque nos ha pasado en Viedma, que las ponen en terrenos particulares. Claro. Entonces, uno está en una disyuntiva, porque si uno quiere iniciar acciones legales, tiene que ir contra el propietario. Claro. No, o sea, ¿hasta qué punto es responsable el municipio si un particular permite que se ponga la antena ahí? Es el que alquila, digamos. ¿Cómo? Es el que alquila, digo. Claro, supuestamente las telefónicas pagan un canon para poder poner las antenas ahí. Claro. O sea, es un tema un poco raro. ¿Y por qué la presentación al municipio? Porque como Poder Ejecutivo consideramos que es el principal responsable por haber autorizado que se instalen antenas del ejido urbano. Porque además, por más que el privado pueda arrendar su terreno para que pongan la antena, debe haber algún trámite de orden administrativo que se debe generar en los propios municipios. Y debería. Claro. Debería. Bueno, vos que estás en el tema radio, sabes perfectamente bien que si querés tener una radio, tenés cuatro millones de trámites y burocracia y papelerío y tenés que demostrar que no afecta y es un engorro tremendo. Tienes que acumular documentación hasta de tu bisabuela. Bueno, y resulta que vienen estos buenos señores que ni siquiera son propiamente las telefónicas porque han terciarizado el servicio. Claro. Y vienen y las ponen y ¿dónde está el que dijo, ok, pónganla acá? ¿Dónde está el estudio de impacto ambiental? ¿Dónde está la convocatoria ciudadana para ver si la gente está de acuerdo de que en ese lugar se pueda instalar una antena? Esas son normativas que están vigentes y se están pasando por arriba. Rolf, ¿hasta cuándo se puede ir a firmar? Mientras no me avisen del municipio de que se puede ir a entregar la nota, van a estar a la firma. Así que la gente puede ir cuando quiera. Ah, bien. En Casco Viejo, bueno, es el horario comercial, no sé exactamente bien, pero supongamos de 9 a 12 y a la tarde de 17 a 20. Claro. El kiosco de Laura hace horario corrido. Sí, sí. Bueno, como siempre, gracias por atenderme. Por favor, yo te hago un comentario más. ¿Cómo no? Hay varios grupos de estos en todo el país que están, estamos, en el mismo tema. Hay varios lugares donde ya se ha logrado el Consejo Deliberante sacar las antenas del ejido urbano. Hubo resoluciones ya hace, diría, 15 días. La Corte Suprema, en un pueblo de Salta, ordenó que se sacaran las antenas. Estoy en contacto con un concejal de las Breñas, Chaco, que él también logró sacar de ahí las antenas. Otra ciudad de Santa Fe también. Y hay un grupo similar al nuestro que está en San Antonio y Las Grutas y ellos no consiguieron el aparatito, entonces hace dos fines de semana me pidieron si yo podía ir hasta allá y medirle las antenas. Realmente es más que preocupante porque han puesto en las rutas, en cada una de las bajadas, han puesto una monstruosa antena, aparte de ser horrible, porque es una de Fecio, esas están inactivas. Esas marcaban entre 5 y 8 microvatios por centímetro cuadrado. Pero en algunos barrios de Las Grutas fuimos a una que está en una placita, justo en diagonal, cruzando la calle, hay un jardín de infantes. Esa fue la antena que más radiación midió, midió 69. Y después nos preguntamos por qué los chicos están enfermos en las escuelas. Es realmente muy serio esto. Rolf, gracias nuevamente. Gracias a vos. Gracias, Raúl. Un abrazo, que estés bien. Igualmente. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.